novedades de marzo empezamos con los bueno un middle grade vale para los así medianos de la casa sabéis que está de moda mirar mirar qué taza tomo el café yo soy piscis y la astrología está de moda y esther sanz una autora ya con muchos libros juveniles y bueno de para el público así de la casa de los peques ha hecho ya muchísimos libros con intensidad para para ellos y bueno con la galera vamos a sacar una serie que me alucina porque va de eso se llama astrolof va de bueno si eres piscis si eres capricornio si eres leo hay diferentes protagonistas la protagonista es leo una líder pero en cambio encuentra una notita en un banco de una pobre piscis como yo que tiene pues algún problemilla y entonces pues bueno a partir de ahí con sus amigos recrean pues un bueno una historia muy divertida que tiene que ver con la astrología ya que la madre la protagonista es astróloga y pueden bueno ella que es bastante descreída con esto del horóscopo acaba creyendo un poco más pero como va a ser una serie pues aquí sólo tenemos el primero de un segundo libro que va a salir en mayo y espero que muchos más porque tenemos que conseguir bueno hacer los 12 horóscopos por lo menos así que venga a animar a todas las chicas de vuestra casa chicas ya no digo niñas para que las que se compran las tazas como yo que se compran las medias con su horóscopo un trocito de chocolate que lo veo que lo veo en la en las pastelerías vayan a las librerías y compren este libro el segundo libro un libro de no ficción y además de los más esperados lo sé miriam tirado vuelve al ruedo con un temazo y los límites con cómo enseñar a poner límites a los padres bueno y cómo enseñar poner límites los padres a los hijos pues imaginaros o sea aquí hay una tela una tela bastante grande pero miriam ya sabéis dedicada a la maternidad consciente con su anterior libro rabietas que ya hemos vendido un montón os lo agradecemos mucho porque realmente es un libro que sé que ha ayudado a mucha gente pues estoy convencidísima que límites va a ser todavía mejor porque poner límites es muy difícil es muy complicado es mucho más fácil decir sí que decir no por lo tanto bueno aquí como a miriam nos va a dar esas herramientas para poder poner límites a tus hijos que primero hemos de aprender a ponérnoslos a nosotros mismos por lo tanto una bueno una herramienta esencial creo para cada casa y creo que quizá quizás necesitaréis dos otra no ficción además de una autora nueva que bueno a lo mejor la conocéis por redes ella es living with choco en redes en el instagram pero se llama inmara rabasco y va bueno nos ha hecho un libro de aquellos que me gustan porque es te hace reflexionar porque bueno se titula reír y vivir qué os parece o sea a mí mucha gente me dice sandra siempre ríes no es verdad porque no me veis durante todo el día pero a es verdad que hay gente que ha olvidado sonreír lo que la risa parece que no sea importante en la vida no que bueno todos buscamos la felicidad pero claro la felicidad que es bueno pues la sonrisa la risa el sentido del humor tiene mucho que ver en poder estar alegres o no y este libro va dedicado a esta gente aquellos que han perdido un poco esa alegría que la tienen escondidita buen recaudo como bajo llave y que la tenemos que sacar a flote y inma con su libro nos da pautas ideas y tal para volverla a sacar a flote y la importancia de la sonrisa el sentido del humor y la risa que son cosas distintas pero que van acompañadas que tienen que estar en el podio de nuestra vida vamos a por un thriller literario a mí me gusta esto de thriller literario porque bueno parece que vaya bueno que sea un género así como raro pero no es es un thriller hay una investigación pero en cambio hay también momentos muy tiernos y javier arias también autor nuevo en la agencia ha conseguido una atmósfera bueno maravillosa con este libro maravillosa y además umbriel que va a ser quien va a publicar el libro ha conseguido una portada de bueno iba a decir del libro vaya no vaya pues si ha conseguido una portada del libro maravillosa y entonces pues bueno que os voy a contar no os puedo contar mucha cosa porque claro es que os hago spoilers y entonces con spoilers no vais a comprar el libro y este libro lo tenéis que comprar pero bueno os explico un poquito un poquito samir un niño que es abandonado en una playa por su madre su madre le dice pronto volveré a buscarte pero no llega nunca el ya de mayor es policía judicial y está en una investigación con un asesinato y que encuentran un cadáver de una mujer joven en el mismo sitio donde él desapareció y aquí el fantasma del pasado el presente su madre es un puzle que cuando encaje en todas las piezas va a pasar que lo que él deseaba que un día su madre volviera a buscar otro no ficción marichelle garcía que ya bueno ha sacado varios libros este este año había sacado un picture book buenísimo en tus zapatos saca un nuevo libro titulado la fuerza de ser altamente sensible y y bueno no es es una herramienta también es una herramienta para saber si realmente eres una persona paz sabéis lo que son las personas paz mucha gente no lo sabe pues son las personas altamente sensibles desde aquellos que bueno cuando hay mucha gente te agobias las las etiquetas te molestan hueles más que las otras personas bueno tienen bueno unas personas pues realmente con una sensibilidad especial y a mary jay en este libro te explica quiénes pueden ser personas altamente sensibles que es un 30 por ciento de la población ojo al dato y como el tener esta virtud porque es que realmente no es un problema es realmente poderle sacar el potencial a ser una persona altamente sensible y cómo puedes hacerlo para que esta creatividad esta sensibilidad que tienes de más poder utilizarla y llevarla a buen puerto que es realmente algo que me dice él enseña divinamente en este libro para todas las personas altamente sensibles y las que no lo son quizás a su alrededor las tienen y es muy útil también saber cómo tratar a estas personas y terminamos ya novedades de marzo con otro thriller pero esta vez un thriller tecnológico ya sé que todo le pongo adjetivos pero es que es verdad es un thriller tecnológico escrito por héctor garcía coautor de francés miralles con su best seller ikigai y además con otros libros como y que entra en japón que también ha vendido un montón héctor que vive en japón sitúa este thriller allí él es experto en esta cultura japonesa y este thriller es tecnológico porque él lo es y porque es una aventura trepidante pero con algo esencial para que este thriller guste tanto a hombres como a mujeres que es con una gran historia de amor y esto lo hace potentísimo lo dejo aquí porque realmente es difícil de explicar pero creo que nos abre a un público muy muy grande porque tanto los tecnológicos como los que les gustan más los temas de amor pueden confluir perfectamente